Grupo Cero Televisión Hola Muy buenas Hola compañera ¿Qué es un lugar de tener un compañero? Una compañera o compañeros ¿Se tiene? No, no se tiene Es una forma de estar No, es una manera especial de relacionarse Por empezar Bajo respeto De la otra persona Que llamamos compañero Después normalmente Hay un proyecto común Ya sea compañero de la vida Compañero de una actividad de estudios Compañero, etc, etc Yo creo que es sobre la base De un respeto mutuo ¿Respeto mutuo? Bueno, el respeto siempre tiene que ver con el amor No hay respeto sin amor ¿No? Tiene que ver con esa cosa De sentirse amar y que sea amado No, porque yo pensaba que el compañerismo es tomar bien Tomar en cuenta al otro No, me acuerdo Ah, me acuerdo Me acuerdo de esa definición Que daba Atahualpa Yupanqui Hablando de los indios De los Del Himalaya O de no sé dónde Atahualpa jamás estuvo en el Himalaya Machu Picchu En el Machu Picchu En el Machu Picchu En el Aconcagua O en el ahí Por el Policía De acuerdo Pero quiero decir eso Esos indios que poco han conocido de la civilización que nosotros vivimos Y decía Había una definición de lo que era un amigo Ahí hablaba Dice Es otro yo Con otra piel Es un yo Es mi yo No, decía Es mi yo Con otra piel No, poder pensar al otro de esa manera Como por eso que es importante para tener compañeros Y llevarse bien con uno Porque si no, claro, el otro Claro Porque en ti también hay un otro, ¿no? Bueno, de hecho el yo está hecho de identificaciones con los otros Nuestra profesora No, pero yo, claro Yo lo que pensaba es que el compañerismo se construye ¿No? Que no está Pero que se construye en uno Que se construye en uno, claro Incluyendo al otro, por supuesto ¿No? Porque yo creo que después Es una elección también ¿Elección en qué sentido? Elección en que yo soy compañero con quien me siento bien O identificado con una idea O... Ah, lo es No es como la familia que viene a dar Bueno, tampoco Es como yo en otra piel Sí ¿No? Eso es Hay puntos de contacto Claro Con el otro Claro Pero el punto de contacto es el proyecto Esa es la cosa que tenéis en común Sí, el proyecto Claro Y también entiendo eso Tiene que haber esos puntos de unión o de trabajo Pero tiene que haber ese sentimiento de conexión con el otro Si no es muy difícil Claro Porque un compañero no tiene por qué ser amigo O un amigo compañero Entiendo que no es lo mismo Entiendo que no es lo mismo Ni estar de acuerdo es realmente... Claro No Pero es una parcialidad, ¿no? Porque entonces, ¿qué sería? Compañero de trabajo Y después del trabajo no lo veo más Y el amigo que sería Debe ser, eso es una manera del compañerismo Sí Pero por la diferencia que marcó de un amigo y un compañero ¿Cómo es? Claro, son muchas prescientas Que el amigo que está ahí Porque alguien lo que dijo a Talvalpa, ¿no? Lo que le hemos nombrado ahora Lo identificaba con ese concepto de amistad Sí, sí Que es otra cosa Que también la amistad Si no hay un proyecto o algo que una Que es algo infantil, ¿no? Pero... Bueno, vos sabés que en el derecho En el derecho hay una figura Que se llama socio amado, socio estimado Una cosa Donde la sociedad que se establece con otro Pero tiene que estar vinculada por una cosa de amistad Claro ¿No? Si el socio... Si hay muchas terminologías ahí que van a... En el derecho está, ¿no? En la sociedad... Claro, yo me acuerdo La gente que tiene la misma profesión En francés le dicen Con frère Es decir, con hermandad Con hermandad Con hermandad Sobre los que tienen la misma profesión Claro Que es lo que tendría que... Bueno, que a veces... Y también es una forma eso Porque quizás en la religión también existe De la hermandad de tal o de cual Hermano Ciprián Pero ese sería el sindicalismo, ¿no? Sí, pero eso es el a... Digo, con los de la misma profesión Es del gremio Claro, claro Pero que eso lo hemos desvertido A mí me parece que si no te involucrás con el otro Como ser humano es ser humano, ¿viste? Lo otro, lo del compañerismo en la tarea La oficina, por ejemplo Es una cosa bastante... Con algunos tenés compañerismo Con otros tenés amistad En la misma oficina Con él es el que trabaja en 13-14 Con algunos, bueno, son compañeros de trabajo Le pasás la planilla Le dan los datos Pero después hay algunos con los que te hacen... Son rivales De sujeto a sujeto Sí, luego hay otros con los que no se conecta Con los que no se puede Con los que uno intenta llevar a cabo una tarea Y sientes eso, que no hay esa afinidad O que no hay entendimiento O que tú le planteas respeto Pero el otro no... Bueno, ahí a lo mejor eso del proyecto tiene que ver, ¿no? Sentirse que están todos reunidos Bajo una cosa que los hace comunes, ¿no? Los comunitarios, ¿no? Por eso es que realmente es uno Está también identificado O ve en otro Lo que no le gusta de uno Sí, eso siempre Pero hay una conexión Porque aunque sea una conexión hostil Hay conexión Digo, que puede ser amorosa Puede ser hostil Sí, luego no hay coincidencia total Siempre hay diferencias Entonces también es tolerar esas diferencias Exactamente Eso es... No querer transformar al otro en uno Por eso es que esta definición Pero tiene tanto que ver con el otro Porque yo creo que es una actitud El compañerismo Tener compañeros es una actitud en la vida Sí, pero tiene que ver con el otro Entonces vas a tener amistad Cuando tienes un compañerismo Donde hay más afinidades O más no sé qué O diferente Pero que es un estar con el otro también Al compañerismo No es tanto de Si me cae bien entonces soy más compañera Y si no me cae bien entonces soy menos compañera Es que es en el momento que se construye el compañerismo Es en la acción Sí, sí, por supuesto Pero es un estado Una manera de pensar el ser humano Porque pensaba José Portogallo Un poeta que hemos visto ahí Me parece dentro de su poesía Por supuesto que es un compañero Un compañero de lucha es además, ¿no? Portogallo Sí, pero de inmigrantes Del obrero Es un compañero Él cuando escribe Tiene un compañero El que tiene enfrente es un compañero Construyó un compañero Pero más allá de cómo se llame Por su ideología A mí me parece que claro Que el otro ser humano Que está conmigo Que está cerca de mí Es un compañero Pero es la poesía ahí No, porque ahora vivimos en una sociedad Donde el otro Que es diferente de mí ¡Pum! ¡Enemigo! O sea, ya claro Pero es por la no tolerancia De las diferencias sexuales Y a partir de ahí No se tolera ninguna diferencia Sí, pero todo Porque están Un corto y yo pelo largo Ya me lo noto Como una agresión personal Bueno, si solamente fuese eso No, da igual Para poner un ejemplo Que ella sea una mujer Y yo sea un hombre Que sea un catalán Y yo un maño Que es una diferencia De tres metros Entre Cataluña y Aragón Y ya es el narcisismo De las pequeñas diferencias Digo, que es frente a las diferencias En un grupo Porque también estamos hablando De trabajo Estamos hablando de Pero en un grupo De personas Como somos nosotras Que sí Que el compañerismo Es difícil, ¿no? Es difícil Que no es fácil Me acordé eso Que no me salía Antes de trabajo A ver, a ver ¿Cómo es? El afecto societarios Es la figura del derecho ¿No? Es que cómo se va a ser Donde dice una sociedad Bueno, pero tiene que haber Un afecto societario Claro, como la confianza Claro Porque, claro Porque, claro, cómo establecer Una sociedad Si el otro Que la va a jugar No te va a aportar Ese elemento de confianza En el que Tengo que velar Por ese otro compañero Que está ahí Pero la confianza Tiene que estar en todas las relaciones En la sociedad capitalista Porque se basa en la confianza Digo, que también Con un cliente O con un proveedor Por ejemplo Se basa en la confianza Y no son compañeros Sí, pero esa es la teoría Luego está la realidad La realidad es que Hay socios que Trabajan a favor Y el otro va y te jode No hay un afecto ahí No existe No circula el afecto societario Hay un afecto negativo Hacia la empresa Bueno, ahora sabotajes En el grupo Siempre va a haber sabotajes Es decir Que no vamos a estar todos de acuerdo Hay alguien Por la función de muerte Digo, yo Somos seres funcionales Entonces, sabotajes Esa es la tarea Hasta el compañero Que va a saborear Lo ves, tú lo pones en el otro Pero hay que pensarlo En uno, sabotaje Yo también saboteo Inconscientemente Sí, sí, sí Claro, claro No lo pongo en el otro Estoy diciendo que del humano Claro Hay una pulsión ahí de muerte Que ataca Que ataca Y ahí surge ¿No? Cuando el ataque es demasiado fuerte Se destruye la obra ¿No? Cuando uno puede frenar Esa pasión de destrucción Que tenemos todos Eso es como la civilización ¿No? Bueno, el proyecto No podés atacar el proyecto Eso es muy interesante Me podés decir a mí Tonta Pero al proyecto Hay que seguirlo Si es lo que nos une También con la pulsión de muerte Que en vez de matar al otro Lo hago mi compañero Digo Que es la misma pulsión En vez de matar al otro Sí La suavizo La domino un poco La sublimo Hago algo con la pulsión Las palabras ayudan también ¿No? Hay una descarga Primero sentimental Y luego ¿No? Pues permiten que ¿No? Que el otro se entre Que el problema es cuando Esa agresión se toma Como personal Contra uno mismo ¿No? Y en lugar de conversar Habrá tenido sus razones Tal vez Para Para tener esa actitud Frente a una tarea O una idea Que Que no se puede Ser Drástico Y exigente En primera instancia Que puede haber un error En el compañero Y que yo tengo que saber Tolerarlo Y hablar De las De esas diferencias Claro Fue muy fácil Tomarlo como agresión ¿No? El error no Y además Bueno porque El error no es el sabotaje El error es El error es Que una cosa humana Todo el mundo Cone este error Y está en el estofado ese ¿No? Pero la otra cosa Es el sabotaje Es a la tarea Ahí donde te ponen El pan en la rueda Para que no crezcas Un paso más Eso me parece más Bueno eso tendría que ser Sancionado Pero dentro de las leyes De la institución Porque Estamos hablando No sé si estamos hablando De grupo De instituciones Claro Estamos mezclando un poquitín Que habría ¿No? Bueno que está bien Tenemos que hablar Para ver lo que podemos llegar A definir Eso es envidia ¿No? Lo de sabotaje A mí me parece que Lo que es importante Para tener compañero ¿No? Habíamos dicho Que el tema de hoy Era compañerismo ¿No? Hemos pasado a compañero Porque bueno Porque te Pero Debe ser difícil El compañerismo Es que Claro Debe incluir el amor La generosidad El no mirar a quién Porque tú también planteabas Como una Una concepción De vida Que es la que te sostiene Más allá de qué persona sea Sí Sí El ejemplo ese que diste Que también es como La militancia Que establece Que todos aquellos Que luchen Por elementos comunes Son tus compañeros No por lo que sea Tu amiguito Debe ser algo Pueden ser Bueno hay un tercero Pueden ser Porque primero Lo trato como compañero Y O llega a serlo O no llega a serlo Pero si yo De entrada Lo tengo que Tratar como compañero Y no será diferente A todo Quiero decir Como una entidad Distinta al compañerismo A la amistad Al amor A la confianza Es como una cosa De una manera De relacionarse Humana Con el otro Considerar que el otro Es un ser humano Como yo Sí Por eso entonces Que uno Bueno que ya lo sabemos Que uno se relaciona Con el otro Más o menos Como se relaciona Consigo mismo Sí Se machaca Ahí todo el tiempo Pues con el otro Pero también no va a ser No Más Como que hay algunos Que no Y una Porque dan a los otros Pero ¿Qué? Se trata más bien Bueno te quiero decir Bueno no lo sé Una capacidad De dar Y de dar Si También Generosidad Generosidad Sí Como decía Pero esa generosidad ¿No? Esa generosidad Porque Si pensamos que estamos Cuando hablamos de la cadena humana Que el otro es mi hermano Porque es otro ser humano Que está ahí Y si está ahí Está en mi vida Entonces tengo que poder Considerarlo como Otro ser humano Y entonces Me sale solo La generosidad ¿No? O no No sé No hay diferente generosidad Que compañerismo Sí, sí, sí Pero decíamos Hablábamos de la generosidad Como un elemento Dentro del compañerismo ¿Y qué dice el diccionario? Pero el compañerismo No sé Yo he mirado un poquitín Pero después me lo salté Que digo que también Que también hace falta Que el otro responda A tu compañerismo Para que haya compañerismo Entre los dos No es Digo, porque tú puedes tener La actitud Pero tiene que haber otro Que responda A esa actitud tuya Que también te sienta compañero Sí, claro Ajá Claro Por eso Que le puedes entonces Tener esa actitud Con el otro Para ver si después Te responde Como en que se pueda Establecer Claro Y además Hay que pensarlo Como contrapartida ¿No? Yo soy compañero Entonces tú tienes que ser compañero En donde yo Soy compañero tuyo Nosotras somos compañeras Estaba pensando Que Es Extensible Digamos En Sociedades Comunistas Es decir Que lo de compañero Compañera En el peronismo También Compañero Hablaban de compañero No de camarada ¿No? Porque el comunismo No era la palabra camarada Bueno Pero me parece Que son sinónimos Camarada y compañera Los que manchan Se utilizaba como amigo Mi compañera ¿Ah sí? Mi compañera sí Y era un trato diferente A mi mujer Con mi esposa Ah pero era para la pareja Y era también para la pareja Digo que Ajá ¿Eso dónde pasaba? Cuando en la república En la república Aquí en España Se utilizaba Sí en España Por ejemplo También es una manera De relacionarse Diferente a Que también el comunismo A fracasó Porque en un momento Era la esposa Pero en otro momento Era la compañera Digo Que eran dos Dos momentos Los acompañantes De la vida En el momento De ser la esposa Era la amada La esposa Y en el momento De compañerismo Era la tarea Y es menos posesivo Porque mi mujer Ya está Ya lo dice Bueno pero mi compañero Mi compañero O mi compañera No es tan posesivo Lo consideras Es como un aliado Bueno pero porque con mujer Entonces va con la monogamia ¿No? Mi mujer es como que está enseguida De una posesión Sí De mujer ¿Por qué no dice una de mis mujeres? Mujer Claro Da mucho rato Entonces el compañerismo Sería algo que hay que construir En uno Y luego tienes compañeros O es en la Con el compañero Por ser social Por ser un ser social Yo creo que está sobredeterminado Muy bien Pero Que es decir que está ¿No? Que es una posibilidad Sin consciencia Por supuesto Sí pero no lo tienes que conquistar En uno Claro Como todo lo de lenguaje No tienes que Hasta que no Surge en ti la palabra La capacidad de representarlo No lo ves Una vez me dieron Una tarjeta de cumpleaños Donde me decían Te regalo esto Porque fuiste siempre Muy amable Y me aclarabas Amable porque te dejabas amar ¡Ah! ¡Qué bueno! Claro Amable de... Claro Era una cosa ¿No? Donde el otro también Se la tiene que jugar Y ganar El cariño De que está al lado ¿No? Tiene que hacerse amar Y amar Eso es amable Muy bien Lo que pasa es que En esa actitud Digo porque Uno es compañero O el compañerismo Se produce Cuando hay una tarea Y en la tarea Se produce el compañerismo Un proyecto Pero a veces hay tarea Y están como en los circuitos Donde no hay Sí, sí, sí Pero no puede haber tarea Y compañerismo Pero digo Que tiene que estar Que tiene que haber Un año Que regule esa relación Porque si no sería Oye Hay dos Agresivas No Que hay un estado Ah, es que por ahí En esas compañeros De trabajo Que trabajan juntos Pero no Quizá no haya ley Entre ellos Digo Es una relación casi Como con la madre Que es tan agresiva Bueno, sí Pero ley hay Es humana Bueno, pero Está negada O no la quieren ver La relación con la madre No solamente es agresiva La relación con la madre Es amorosa Bueno, pero el amor Por eso el amor Tiene también Esa cara de agresividad Si no hay un tercero Si no hay una ley Que separe A los dos amantes Al final es uno Con su imagen En el espejo Que el amor La violencia del amor Que decimos La llamamos violencia del amor Porque el amor Tiene sus riesgos Bueno, bueno Cuidado con el amor Que puede llegar al asesinato Y es la hora que te tienes que ir a la oficina Y te vas a la oficina Pero siempre el compañerismo Por ejemplo Porque uno que es compañero Que pudo construir Su compañero en uno ¿No? Que me parece que es una tarea Después porque Sales a la calle Y tienes otra relación Con los seres humanos No pensaba en Cruz Por ejemplo Cruz la pones en la calle Y ayuda En cuanto ve la posibilidad de ayudar Ella pum pum Me está ayudando Eso es una actitud así Pero digo que Que ayudar tampoco es Con el compañero Digo Pero no es una actitud compañera Pero lo que tú decías Después tú Una predisposición No sé Digo ¿Cómo que no? Una predisposición No una construcción Pero digo Porque es considerar al otro No Una predisposición de la persona Sí Pero de tomar una decisión Cada vez Para construir Construirlos entre más No No tiene por qué No tienes que construir Tú Quieres decir Cruz Si tiene una predisposición A ser Es una decisión Es cada vez No hay predisposición No hay predisposición Sí El dar Pero si no das No lo recibís Es va y viene Si no aprendes a dar No recibes No y si el otro no da Tampoco se puede establecer Una relación de compañerismo Claro Pero bueno Pero bueno lo importante es dar Después lo otro Lo otro sí se construye Es decir Tú vas a construir Una relación de compañerismo O de amistad Pero está Primero una predisposición A relacionarte con el otro Sí Después está el pedido Es decir Que va Y un deseo De no caminar solo Por la vida Claro Es decir Que Claro Es el primer pedido Al otro Porque uno cuando habla Dice que pide Uno habla Para que el otro Te escuche Hablar es demandar Es demandar Dicen Uno habla Para que haya otro Que te escuche Hablar es lo que permite Que haya relación Sino que Es poder encontrarte Con otro humano Y hablar A veces uno dice Aunque el otro No te haga caso Poderle decir Y ahí Se va construyendo También Si no puedes hablar O si vas impostado Porque el otro No quiere ocuparse De la vergüenza Ahí con la humanidad De cada uno Porque aquí No vas a mostrar A la otra Claro Por eso Esa actitud humana Claro Y si Como cojeas Donde No Es que no entras En escena Si no hablas No Y no Como vas a entrar En escena Hay que levantar La sesión rápidamente Con el paciente Que no habla Si Bueno y con la Continuamos La próxima Que le vas a decir Me está anulando Si yo estoy trabajando Con la palabra Se calla la boca Es un ataque a la tarea Continuamos la próxima Las parejas Que no hablan Los compañeros de trabajo Que no hablan Es lo mismo No entran En relación No se sabe Con qué se está Como un miedo Una fobia A la humanidad Del otro A la suya No quiere saber De su humanidad Es muy difícil Hacerse humano No sé si es muy difícil Digo Que en la sociedad En la cual vivimos Es un curro Es un curro Es que está la neurosis Ahí interfiriendo Más Claro También Pero es que es un humano Que tiene el límite No va a salir Para siempre Pero hay que ser valiente También en la vida Hay que agregar Hay que ser valiente Para ser un ser humano Y yo digo Si no te arriesgas a hablar Si no corres el riesgo De equivocarte Si no ¿Cómo haces? Te quedas ahí En estatuas Catatónico Es decir Que ese programa Es una valentía Ese programa Que estamos haciendo Es una valentía De enseñar Que no diga Las palabras Entonces cuando ya Uno se sale de eso Es la producción Inconsciente Uno no sabe Lo que dice Y lo va diciendo Cuidado Elena Cuidado Estamos mostrándolo Antes El tercero Cuidado Le dice Estamos a punto De naufragar No naufragar nada Nosotros creemos Que hablar Es necesario Para crecer Y para seguir remando Remamos con la palabra Y entonces nosotras Entre nosotras ¿Somos compañeras? Bueno que sí Tenemos que conseguir La otra A mí me parece que sí Somos compañeras de programa De este programa De varios Sí, pero Programas Porque lo hacemos Pero digo Nuestra actitud Es de compañeros De ese compañerismo A mí me parece Que cada vez más Esos espacios Que estamos compartiendo Además Donde nos obligan A hablar Son donde estamos Permitiéndonos Hablar más cosas Que Que antes Dios nos Estamos creciendo Un poco Todavía Con el asunto Vamos a crecer Pero porque se construye Claro Claro Vos sabés que me pasó Con poesía Más poesía El espacio ese Donde he descubierto Personas que yo no sabía Que existían Y que tenían esos méritos Este enorme descubrió A los 80 años No, pero que los compañeros Los invitados Estos poetas No sabían nada Yo con ese programa Me di cuenta De los compañeros Poetas Artistas Con los que comparto Parte de mi vida Y los empiezo a pensar Como esos que aparecen En los libros Con un Claro Su trayectoria no está hecha Se está haciendo Y forman parte De ese espacio Y tal Entonces me di cuenta De la importancia De pensarlos De otra manera De aprovecharlos De otra manera Son poetas Que están produciendo Ahí su obra Sí, eso es interesante Y además Ves como compañeros También A los que están haciendo Tareas Similares Ya sea Escribiendo O difundiendo La poesía Uno siente Cierta afinidad Ahí con esas personas Aunque escriban Totalmente distinto Y tengan idea No importa No importa No importa Lo que escriban Pero se pusieron ahí ¿No? Y eso es también Otra valentía ¿No? Ponerse ahí Frente a la hoja En blanco Poderlos ¿No? ¿No? Darse a conocer Me hace pensar En qué bien Que alguien Nos haya pensado ¿No? Digo Porque nosotros Ahora ¿No? Haciendo un trabajo Cada uno Su propio camino Se va incluyendo Al otro Y va haciendo Su compañerismo Pero alguien Nos pensó Ya A todos Con la posibilidad De crecer Que amenaza ¿No? De crecer De hacer unos grandes De dejar Que no Se cojó Los cimientos Del lugar Del Bueno Pero fuimos A una escuela Como creador Del grupo Esa posibilidad ¿No? Bueno Por su escritura También Su escritura Que son Un montón De Pero el grupo También es Corriente El liminar Claro Claro Eso se ve Así Es de afecto Societario Claro Por eso Es ese compañerismo Poder alegrarse Por el crecimiento Del otro Porque cuando veo Al otro crecer Yo sé que Que crezco yo Con eso Que el beneficio Para cada uno Para cada uno ¿No? Porque pensaba El otro día A los que no Que están creciendo Pero que no lo enseñan Que se quedan ahí Escondidas Pero van creciendo Pero eso Cada uno Digo que no lo enseñan Y claro No lo comparten ¿No? No hay falta De generosidad Digo porque claro Que dentro De un grupo Porque cuando me pasó Eso de poesía Más poesía Que descubrí Que había gente Que estaba muy Oculta Y que era muy valiosa ¿No? Y entonces Me sentí rica Claro Me sentí Que tenía una riqueza Ahí ¿No? Que estaba en relación Con personas Valiosas Ricas ¿No? Sí Eso también Y no las conocí A la que le conocía La cara Pero no las conocí Juntos somos más Claro Juntos somos más Pero me dio una alegría ¿No? Me dio una cosa Confortable Sentí Ah Mirá vos Esta 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 La otra La otra Claro Porque lo que uno no puede El grupo puede Llegar donde uno jamás Podría llegar ¿No? Sí Y ahí no Tengo la pierda Todo también Entrejugar el reconocimiento Entonces podríamos decir Que el verdadero compañerismo El verdadero compañerismo Es grupal Tiene que ser grupal Porque si no Para realmente aprovecharse Digo Uno que hace parte del grupo Y que puede aprovecharse De todas esas cosas Que fabrica el grupo Claro Porque también se tiene que hacer grupal Uno ¿No? Digo Como ayer decía Leíamos en un poema O en la autobiografía No somos sujetos Somos grupales Entonces ahí ya tienes Puedes beneficiarte De todo lo que hace el grupo ¿No? Sí Pero no se sabe Cuando Pero tenés que dar Tenés que dar Tenés que cargar Originalmente A cada uno De los personajes Del grupo Pero es lo primero Es un significante Además ¿El qué? Tanto el grupo Como cada uno De los personajes Dentro del grupo Es un significante Tiene que significar Ella tiene que significar Algo para mí Y ella otra cosa para mí Y vos otra cosa para mí Eso 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 Lo que me significa a mí Tu presencia aquí Por ejemplo Eso ¿Qué me significas vos en la vida? Esa compañera Ese compañero Esa compañera Que Digamos Para hacer una cosa más Pero a veces me parece Eso Que hay como un contenido general Que se plantea Pero es interesante ¿No? Eso que tú dices A mí el otro Poder hablar también De las cosas que Que nos pasan Porque si nos vamos Muy a la teoría Igualmente No anila En cada uno Parece que tú Vices hablando De una racionalización De las relaciones Como si uno Puede tener Relaciones Racionalistas Parecería ¿No? Y otra cosa Es tener relaciones De amistad Con afecto ¿No? Hacia el otro Porque no hay manera Es lo que liga Si no está El afecto Eso que te afecta El cuerpo Que te afecta La cabeza Que te afecta La palabra No pasa nada Si afecto siempre hay Si afecto siempre hay Si lo problema Es a veces Los afectos Que hay demasiado Es lo que mueve el grupo Si no que son estatuas Ahí como yo las tenía Eran estatuas Pero ahí que No tiene que estar La idea Tiene que estar Claro Solo afecto Te vas al carajo Porque después El afecto Da lo mismo Que color tenga Da igual Porque hoy Te tengo un poco De bronca Pero igual Es un afecto Es un momento Es bronca Y después cambia ¿No? Clemence ¿Cómo solo? Yo no dije Que era solo afecto Que tiene que haber afecto Pero tiene que haber Una base Libidinal Que te haga humano Pero incluso La indiferencia No es eso No vas a Si consideras A todos los del grupo Como un compañero No los aprecias A todos No, porque ya es Un vacío Racional Compañeros Compañeros No todos son compañeros En el grupo Tampoco También un compañero Es alguien Con el que puedes contar Bueno, hay compañeros Que se llevan bien Y compañeros Que se llevan bien También Hay compañeros generales Y compañeros Compañeros Para una cosa Solo un compañero Sí, ya Compañeros de trabajo Son todos Pero luego hay compañeros Bueno, eso de compañero De trabajo Es mi compañero De trabajo Trabajamos en la misma empresa Pero eso no es un compañero O un compañero O hablar de compañerismo Que pasa algo Y va, le llama No, alguien tiene que Bueno, pero sabes Que hay gente Con quien no se puede contar Que está ¿No? Que es un compañero Pero que no se puede contar con él Sí Y eso Hay gente que no ¿Por qué lo sabes? Y bueno También es necesario Es necesario que haya Que haya de todo A mí me parece bien Además tenemos que poder pensar el otro Y saber que con este sí O lo vuelvo a probar cada tanto A mí me parece una generalización esa Porque a lo mejor la otra vez fue que no Pero esta vez se lo dice Bueno, bueno Llevamos muchos años Eso Eso que se construye O que se forma Es más que la individualidad De cada uno Eso Eso es lo grupal Eso es lo grupal Lo que pasa en el grupo Es distinto a mí Como individuo separado del grupo Porque esa es la fuerza que tiene ¿No? Porque tanto hablábamos Lo que luego va a quedar Va a ser los productos La revista El programa Lo otro Lo que sentimos o no No queda Y además Y no queda ni para mañana Exacto Para el que no se le eres Es así Es muy rápido Es muy rápido La racionaliza No quiere No quiere ser Tú piensas que racionalización Yo pienso que no Creo que hay una idea equivocada A veces del grupo Porque se piensa que el grupo Es lo que se ve Y el grupo No, acaba de decir Que no lo que se ve Es lo que Los resultados Los productos Eso Esos son los productos grupales Eso sí Porque también se confunde Con el grupo ¿Cómo puedo hacer? Claro Con unos 56 de estatura Que a dónde voy a ir A poner La fuerza me va a venir De otro De otras voces De otros que me estimulan A veces me quedo La noche reunida Con los poetas Con los libros Me quedo ¿No? Otros compañeros Otros compañeros de viaje Total Y vos sabés que me hacen Me surgen ideas Me pasan cosas Adquiero una fuerza Y me meto en ese mundo Y voy de un libro al otro Eso En esa conversación ¿No? De otro humano Que me está diciendo cosas Claro En ese poema En ese Y entonces No Que no hay soledades No hay soledades Todo Estoy en el grupo Eso es grupo Estoy en el grupo A las 12 de la noche En la cama Me quedo con 6 tomos De poesía Cuando Norma Te va a ayudar A hacer un concierto A acompañaremos ¿Pero por qué subrayaste ahí? Porque tiene eso Porque tiene todo eso ¿Pero qué es eso? Todo eso Son los poetas Todos los poetas Que traemos Al programa De Poesía más Poesía Que no son personas Que están ahora aquí No Los poetas Son una parte Cuando me meto Con la teoría Cuando te estudias Vos no sabés El peligro Cuando estudias Me armen la cabeza Porque son otras voces Que me vienen en la cabeza Y me dan ideas Me hacen pensar Entonces es el beneficio Ese otro ser humano Ese otro ser humano Que hay en ese libro Que te habla ¿No? Sí Este hay ¿Hay libido ahí? Porque la libido Es entre los seres vivos Digo que un libro También hay que libidizarlo Para estudiar Pero viste lo que dijo Si ya pero Lo pones tú Eso es Está cerífero Que digo Que Claro Más allá de la ausencia ¿No? Del cuerpo Eso tanto dice Simbolizar la ausencia Hacer símbolo Estoy con él Con Humberto Obrecht Con Mediacoff Estoy con él Más allá del cuerpo De que no Si, si, si Por supuesto Que para Los enamoramientos Que tuvimos Con los poetas ¿No? Con los autores Ahí Pueden ser Los compañeros De viaje también Claro Claro Yo digo Cuando Freud decía Un psicoanalista Tiene que ser culto También estaba hablando De esta corriente Liminal Que uno establece Y se va enriqueciendo ¿No? Porque lees a los maorí Pero detrás de un maorí Hay un hombre Humano Que te está diciendo Un montón de cosas Entonces la cultura También es eso ¿No? Es solo Suma de humanidades Me parece Bueno Más corriente Liminal ¿No? Más movimiento Sí Sería lo que te acompaña ¿No? Ahí cuando están diciendo Sola Pero te acompaña Pero que eso Tendría que ver Con la formación ¿No? Que digo Que cada uno Tenemos una formación Y eso nos ayuda En el compañerismo O nos permite Y entiendo también ¿No? Está leyendo A esos poetas Ahí Pero no son para ella Digo Que ella es Cuando habla Ella es la poeta Ella es la profesora Ella es la misma Es decir Que Ese compañerismo Es también Ser permeable O impermeable En esa transmisión De ese encuentro De ese goce De ese aprendizaje ¿No? Porque si uno está solo Ahí Igual Te fagocitan Los poetas Y se quedó En ese ratito ¿Te parece? Que no te deja marca Y si te dejo una marca ¿Viste? Cuando hablas Te sale la marca Y cuando vas a escribir También Bueno Tenemos que seguir Compañeras Hay otras cosas que hacer Compañeros En el baile En el baile Nos vemos Compañeras Bueno Seguimos el próximo día Genial Hasta luego Hasta el miércoles que viene Chao Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta Un saludo Compañeras 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 A continuación Compañeras